Ah, eres de aquí, tu querido, te amo, eres el reloj y me dices que ya estaré, apenas te vas y un comienzo extrañar y te hago. No te queda de otra que esperar, no te vuelvas a llamar. No te queda de otra que esperar, no te vuelvas a llamar. No te queda de otra que esperar, no te vuelvas a llamar. No te queda de otra que esperar, no te vuelvas a llamar. 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 Así, así, desde la lara, te dirás que volvió Vamos a ver, vamos a divertirnos, vamos a hacer la vista en esta noche, compadre ¡Y arriba a México! ¡Y vamos, compadre! ¡Y vamos, compadre! ¡Hop과목 a México! ¡Vamos, compadre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!